Voy a comenzar aplicando una prebase y hoy voy a estar utilizando esta de la marca Smashbox se llama Photo Finish Pore Minimizing Primer y este primer me encanta porque me ayuda a minimizar la apariencia de los poros para que se vean más pequeños y también da la apariencia de una piel más lisita además de que me gusta mucho porque también me ayuda que mi maquillaje me dure mucho más tiempo así que es un paso que no me puede faltar incluso los días que no voy a aplicar base ni BB Cream me ayuda para dar ese efecto de piel a tercio pelada y se ve muy muy bonito el resultado y a continuación aplico una BB Cream o base de maquillaje dependiendo del acabado que esté buscando los días que busco un terminado más natural una piel más luminosa y no tanto un efecto mate casi siempre utilizo una BB Cream y este es mi favorita es de la marca Missha y se llama Perfect Cover y me encanta porque me da una muy buena cobertura y a la vez protege mi piel súper bien del sol y normalmente la aplico ya sea con las yemas de mis dedos o con una Beauty Blender el siguiente paso es aplicar corrector este es un paso opcional pero si como yo tienes ojeras oscuras o quieres corregir imperfecciones en tu rostro te recomiendo que no te saltes este paso porque va a ser una diferencia muy grande en tu maquillaje cuando busco un acabado natural uno de mis correctores favoritos es el Fit Me de Maybelline me gusta mucho porque no tiene un acabado completamente mate es un terminado muy natural no reseca para nada mi piel no me hace pliegues y me gusta que tiene una cobertura media que creo que es ideal para mí porque me cubre muy bien las ojeras y si tengo alguno que otro granito marquita que quiera cubrir pues las cubre perfectamente así que se los recomiendo mucho es de bajo costo y vale bastante la pena normalmente este es el punto en el que aplico una prebase para sombras pero como pudieron ustedes ver hoy decidí utilizar el mismo corrector que usé en mis ojeras y lo apliqué en mis párpados difuminándolo muy bien para neutralizar lo rojito que le dan las venitas a mis párpados este mismo paso nos va a ayudar a que nuestras sombras se adhieran mucho más al párpado y cuando tengo planeado usar sombras como que más potentes o de colores más oscuros ahí sí decido aplicar una prebase de sombras pero como hoy voy a hacer un look muy natural con muy poquitas sombras pues decidí utilizar solamente el corrector y antes de comenzar con las cejas me aseguro de sellar muy bien mi maquillaje ya sea con polvos compactos o con polvos sueltos translúcidos me he dado cuenta que cuando lo hago al revés cuando primero hago mis cejas y después los polvos me quedan las cejas llenas de polvos como blancas y medias pambaciadas entonces siempre procuro hacerlo al revés primero los polvos y hoy voy a estar utilizando estos de la marca NYX se llaman HD Finishing Powder en el tono banana a mí estos polvos compactos me encantan porque sellan muy bien mi maquillaje no se ven pesados en la piel y no se asientan en las líneas de expresión o en los pliegues así que no se van a craquelar o ver feos durante el día y yo los aplico tanto para sellar mi corrector como también en mi zona T y ahora mientras se sella muy bien mi maquillaje voy a empezar a hacer las cejas y los días que busco un look natural y rápido generalmente me decido ya sea por un polvo para cejas o por un lápiz para cejas creo que cualquiera de estos dos productos nos van a dar un resultado mucho más natural comparados por ejemplo con las pomadas o los geles para cejas y es por eso que hoy me decidí por este lapicito de la marca NYX se llama Micro Brow Pencil y me encanta porque tiene una puntita súper fina que nos ayuda muy fácil a recrear la apariencia de pelitos en nuestras cejas y en el otro extremo tiene un cepillito bien delgadito bien finito que te ayuda a difuminar muy bien al color y también a cepillar y a peinar un poquito tus cejas si es que son algo rebeldes normalmente eso es todo lo que hago con mis cejas pero si vives en climas muy calurosos o húmedos y sientes que el maquillaje de tus cejas se mancha o se corre muy rápido o si tienes cejas muy rebeldes y quieres que se mantengan en su lugar pues te recomiendo que utilices una máscara para cejas como esta de la marca NYX se llama Tinted Brow Mascara nos va a ayudar a proporcionar un poquito más de color y a que las cejas se mantengan fijas y en su lugar todo el día y continuando con las sombras para ojos en este look vamos a necesitar dos sombras una en un acabado mate que sea cafecita, neutral un tono más oscuro al tono de tu piel en mi caso en específico voy a estar usando esta de la paleta Naked de Urban Decay y es un cafecito que como les menciono es un poquito más oscuro al tono de mi piel y la otra sombra que vamos a estar utilizando es una sombra que tenga brillitos o que tenga shimmer puedes utilizar una sombra que sea en tono champaña o que sea en tono más perla en tono más amarillo esa ya va a ser decisión tuya de cómo quieras combinarla el día de hoy no voy a estar utilizando una sombra sino este iluminador de Becca es el Champagne Pop porque me gusta mucho el tono duraznito medio amarillito que tiene este iluminador y refleja bastante la luz pero como les digo cualquier sombra que tengan con acabado luminoso brillosito o con shimmer les va a funcionar perfecto y la forma en la que yo aplico esta sombrita luminosa es directamente con la yema de mi dedo porque siento que este tipo de sombras como que se aplican mejor de esa forma obviamente también puedes utilizar un pincel de punta plana pero me gusta hacerlo así porque es mucho más práctico y queda el tono más compactado como pueden ver solamente estoy aplicando un poquito en lo que sería mi párpado móvil sin tratar de subir tanto al párpado fijo nada más lo dejo ahí y da un color muy muy bonito y ahora con un pincel de punta fina o tipo boli voy a tomar un poquito de esta sombra brillosa y lo voy a aplicar justo en la esquina interna de mis ojos para traer un poquito de luz a la mirada no lo llevo tanto hacia afuera del ojo lo trato de concentrar nada más en esa esquinita y ustedes van a ver cómo se abre automáticamente la mirada y se ve un maquillaje todavía más fresco y ahora sí vamos a marcar un poquito la profundidad de nuestros ojos y vamos a aplicar esta sombra cafecita justo en el área de nuestra cuenca de esta forma trata de no aplicar tanto producto desde un principio y de irlo difuminando muy bien poco a poco para que no se note tanto el corte entre la parte de tu ojo que tiene sombra más clarita y la otra parte donde no tenemos sombra y otro paso que puedes hacer para traer más luz a lo que sería el área debajo del arco de tu ceja puedes aplicar una sombra mate en tono vainilla o si quieres más luminosidad puedes aplicar la misma sombra o en este caso el mismo iluminador que usé antes y lo tomo con este pincelito de punta boli y voy a aplicarlo justo debajo a la mitad del arco de mi ceja y lo voy a traer hacia afuera pero manteniéndome muy pegadita a mi ceja sin bajar tanto simplemente una línea muy muy deligada y eso nos va a ayudar a enmarcar todavía más nuestros ojos pero sin que se vea demasiado obvio y para mi línea de pestañas inferiores voy a estar utilizando la misma sombra que utilicé en la cuenca la sombra color cafecito y la voy a concentrar sobre todo desde la mitad de mi ojo y la voy a jalar hacia afuera y a continuación voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar mi máscara de pestañas favorita que es la Colossal de Maybelline a prueba de agua y en mi línea de agua voy a estar aplicando este lápiz delineador en un tono dorado de la marca Essence para este look puedes dejar tus pestañas así al natural solo con máscara de pestañas o puedes utilizar pestañas postizas yo voy a utilizar las Demi Wispies de Ardell para mostrarles a ustedes la diferencia entre los dos looks con y sin pestañas pero las voy a aplicar más adelante porque estoy esperando a que se seque el pegamento y mientras tanto vamos a seguir avanzando con el resto de nuestro rostro para regresarle un poco la calidez a mi rostro voy a estar utilizando este bronceador de la marca Physicians Formula se llama Butter Bronzer y es en el tono bronzer que hay dos este es el más oscurito y me encanta porque es un tono que no es demasiado rojizo es bastante neutral y se ve muy bonito muy natural en la piel además de que huele delicioso como a ay no sé como a coco huele exquisito y te dan ganas de estar de vacaciones en la playita y como ven no se nota tanto que te pusiste bronceador pero sí te da un poquito de calidez y te regresa la dimensión a tu rostro para que no se vea como que tan plano y de rubor voy a estar utilizando el Milani luminoso que es un color como naranjita coral con destellos dorados que se ve muy bonito y deja un brillo súper lindo y natural en la piel y no podía faltar en un maquillaje luminoso el iluminador voy a estar utilizando el mismo que usé en mis párpados que es el Champagne Pop de Becca es un iluminador hermoso bastante intenso pero creo que si buscas un look con mucho glow este iluminador te va a encantar y de labial voy a estar usando el Velvet Teddy de MAC que es un tono nude que se ve súper natural y encima de mis labios para darles un toque glossy o jugosito voy a estar aplicando un poquito de gloss nada más en la zona central de mis labios y ahora sí me voy a poner mis pestañas postizas pero lo voy a hacer fuera de cámara porque siento que siempre que lo hago enfrente de cámara me pico los ojos así que voy a ponérmelas y regreso de volada listo mis nenas ahora sí ya quedaron las pestañas me gusta mucho el look así porque hace que los ojos se vean como que más alargaditos pero como les digo ya es cuestión personal si te gustan pestañas postizas o sin pestañas creo que el look se ve muy bonito de ambas formas y el último toque que yo le daría a este maquillaje es aplicar un spray fijador con efecto luminoso y uno de mis favoritos es este de la marca Essence se llama Keep It Perfect y ayuda a que tu maquillaje se selle muy bien que te dure más tiempo pero a la vez te da un efecto como que jugosito a la piel mis amores pues con esto terminamos este look luminoso y natural del día de hoy espero que les haya gustado mucho si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y si deciden recrear este maquillaje no olviden compartírmelo por mis redes sociales utilizando el hashtag Maribel Cosmetics recuerden que nos vemos muy pronto el próximo viernes con un nuevo video así que por aquí los espero cuídense mucho y nos vemos en la próxima Bye